Primero que nada espero hayan pasado estas fechas con sus familias, parejas, amigos, seres queridos. Como ya vieron en el título, en este vídeo les da ir porque ya no subo mucho contenido de Fortnite. El primer motivo como tal tiene una solución rápida y es que tanto mi mouse como mi teclado están empezando a tener algunas fallas. El teclado a veces no reconoce la tecla oprimida y el mouse tiene un doble clic. Y la cuestión es que no hay presupuesto para financiar otros periféricos. El segundo motivo y más importante es que al momento de grabar la codificación se sobrecarga y esto provoca que la grabación se vea afectada viéndose entrecortada, trabada, lajeada. Esto sucede porque mi PC no es de gama alta y ya no puedo bajar los gráficos del juego, ni la configuración de Ops para grabar. Trataré de seguir subiendo Fortnite y ahora sí antes de pasar al gameplay. Recuerden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse para seguir subiendo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no tengo miedo. No, no tengo miedo. ¡Ahora, no mué! No, no tengo que balas no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no No sé dónde está el otro 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 No, me cerraste Atrás del otro Atrás del otro Atrás del otro O es un alche Bueno, bueno, bueno No No No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 No, no 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 ¡Suscríbete! No se me da ya Agua, se está apuntando No lo veo yo, eh Estoy en cuenta que... ¿Me mataste? Ok, veo un gran cal Ni dos, volví a pegar Te he tumbado a dos Pero de los de abajo, mono Sí, sí, me dio un maldito Te he tumbado a dos acá, vamos a querer, eh Ajá, tumba a los dos Ya se lo había dejado blanco, le quité todo el escudo ¿Ves? ¿De qué? ¿Tres mil? No, ya está muerto ¿Está muerto, no? No, no te Tengo que cubrir Incluso No, hay problema No, no te enero No, no te enero No, no te enero No te enero No y no te enero 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 Oh, que la cancha. Estoy apuntando. Sí, ya vi. Tira bueno. No tengo placer, rápido. Ya no puedo subir. Por eso no dije que fuéramos ni nada. Mejor recargo mi gancho, lo voy a azar. Ay, me partí las botas por hacer eso. Tira al otro. Tira al otro. Buena, buena, matenlo. Qué buena. Tira al otro. Una gran alina. Choco poco cae ahí, ¿no? Ah, no, que mejor es la que no quería. Ya vino solito. pero lo tiran a grandes y ya lo maté falta uno no? no es que ya me entiendo a la frente eso fue Mauricio está afuera le puso el cento de ese Viene uno por aquí Viene uno por aquí Tira el otro ¿Qué has dicho? Pues no me dijeron que iban conmigo ¿Cómo no? ¿Preferirme? Yo los estaba cubriendo desde lejos Ahí Nos mata cara de verga ¿Tienen botellín que me regalé? No ¿Por qué hay vendas? Mira que hay vendas ¿Motaste el del agua no? Sí ¿Qué? El último es el por acá Es el por acá Ya se murió Paco, el nuevo el mono Está atrás de esta piedra Mote Uno viene atrás corriendo Uno viene atrás corriendo Tira uno de enfrente Vamos, vamos, vamos Llevo los 5 medallones Ya lo vi Una casa Metí un Frank hace toda la cara O sea, en las patas También se lo metí para ver las palitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!